Y chicos, sean bienvenidos a mi casa No se burlen, eh, no se burlen, es humilde mi casita Eh, le cayó un meteorito, ¿no? He decidido convertirme en el mejor piloto de toda la ciudad Y ahorita, al lugar que vamos, ya se han reunido algunos amigos Ya está a punto de comenzar la carrera Y lamentablemente mi motocicleta no es la mejor Está un poco oxidada, está un poco, pues, distinta a las demás, ¿no? Pero de igual manera, hemos llegado al punto y en efecto Aquí están los corredores 3, 2, 1, vámonos Ahora mismo acaba de comenzar la carrera Y creo que llevo bastante ventaja, ¿eh? Creo que soy bastante bueno, en efecto Soy bastante bueno, ¿no? Vienen los competidores atrás de mí Pero oigan, mi moto es muy lenta, ¿me van a alcanzar? No puedo creerlo, no puedo creerlo Mi moto no da para más No, 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 no Me están a punto de alcanzar, ¿eh? Somos 5 a total Eso es lamentable, mi moto no corre para nada Ahí viene, ahí viene Pedro No, Pedro, Pedro, no No puede ser ¿Lo puedo tirar o algo así? ¿Voy a utilizar un atajo? No, no me dejó Ok, por aquí, por aquí, por aquí Buenísima, buenísima, buenísima Al parecer puedo conducir como yo quiera Ya que es una carrera callejera, ¿no? Y es que así se comienza, chicos Haciendo un poco de trampa, ¿no? Un poco, un poquito de trampa Vamos a ir a todo motor Bueno, literalmente voy a todo lo que da esta moto Creo que el motor va a reventar en cualquier momento La victoria se aproxima Saltamos Impresionante El Tito Franklin manejando sin casco y todo Y aquí es donde debemos de estacionarnos Y hemos llegado en primer lugar Ahí viene otro en una motoneta Bastante extraño, diría yo ¡Oh! ¿Qué le pasó? Esa carrera fue increíble He ganado 10 mil dólares Y creo que ahora es momento de hacer algo impresionante Y es que ahora me voy a comprar una casa, chicos Justamente aquí donde vive Trevor Justamente al lado Y ahí está el vendedor, ¿no? Ahí está el vendedor de la casa que voy a comprar En efecto, esto es impresionante Buenas tardes, señor Oh, sí, yo sé que quieres la casa Van a hacer 8 mil dólares Y vean esto, mi vecino es Trevor ¡Hola, Trevor! ¿Cómo estás, hermano? Trae un arma en la mano Eh, Trevor, Trevor, Trevor Tranquilo, tranquilo, tranquilo ¿Qué está pasando? ¡Ey! 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 ¿Qué pasa? ¡Ey! ¿Por qué incendias tu auto? ¿Qué le sucede a Trevor? O sea, sé que está loco Pero no, no puede ser Trevor Ok, voy a mover esa motocicleta de aquí Que venía en la casa, ¿no? ¿Qué está pasando? Ok, yo no quiero estar aquí Antes de que se incendie todo Ojalá no llegue a mi casa Pero de igual manera Voy a tomar esa motocicleta Y mejor marchémonos de aquí ¡Ey! ¡Vean esta moto! ¡Ey! ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa a esos sujetos? No me lo puedo creer No me lo puedo creer ¿Qué está sucediendo? Voy a estacionarme justamente por aquí Seguramente pensaron Que les iba a robar la moto o algo Y no, yo ya no me dedico a esas cosas Yo soy buena persona, ¿no? Y bueno, uno siempre tiene que regresar a sus raíces ¿No? ¡Oh! ¡Impresionante! Ok, vamos a ver si queda uno más Para hacerlo pedazos Se metieron con la persona equivocada, ¿no? Ok, la policía está a punto de llegar Debo de apresurarme Me voy a robar esa motocicleta ¿Qué rayos está pasando aquí? ¿Quién es este señor? ¿A qué onda? No me lo puedo creer Están llegando un montón de tipos Voy a robarme esa motocicleta ahora mismo ¿Qué carrera tan delictiva? ¿Tan criminal? Ahora sí Me voy de aquí Tengo moto nueva Esto es impresionante Y bueno, es que así se consiguen las motos, ¿no? Esto es loquísimo Pero en fin, ya estamos aquí Estamos listos para inscribirnos a la siguiente carrera Y ahora con una motocicleta muchísimo mejor Vean, nada más Perdón, perdón, perdón Dejen guardo esto, ¿no? Ya soy una persona buena He cambiado Comenté la palabra A moto Para recibir Un corazón Y es que esto es impresionante, ¿no? Quiero escribirme Quiero apostar 10 millones de dólares Bueno, en mi cuenta bancaria Solamente hay 2 mil dólares Han llegado los pilotos Esto es una locura Salimos en 3 2 1 Vámonos Ahora mismo Comienza la carrera Esto es impresionante Hay corredores Bastante profesionales Pero no tanto como El Tito Franklin Tomo la delantera No me lo puedo creer Voy en primer lugar Bueno, voy en segundo lugar ¿No? De hecho, voy en segundo lugar Ese tipo lleva una motocicleta bastante rara Y voy a hacer esto ¡Vamos! Chicos Es que a veces Tienes que elegir El camino del mal ¿No? Para ser el ganador Impresionante Vamos por aquí Tremenda carrerita Y vean lo que he aprendido A hacer ¿No? Franklin Franklin Increíble Bueno, ya Porque esto es peligroso ¿No? Esto es peligroso Realmente Pero ahora Llevo la ventaja Y voy en la posición Número 1 De 7 participantes Así que Bastante bien Bastante bien Diría yo Ahora la carrera Va bastante épica Y Oigan Debo tener cuidado No me vaya a caer Y vaya a perder mi sueño No me lo puedo creer Detrás de mí Viene El contrincante Número 2 Ok Ok Debo de enfocarme Vamos Franklin Vamos Moto Ok Aún hay esperanzas O tal vez no No, ahí viene Ahí viene Vamos Franklin Tú puedes Tú puedes Franklin Debes de ser el mejor piloto No me lo puedo creer Nos ha rebasado ¿Es en serio esto? Logré dejar atrás la competencia Ahora mismo Estamos a punto De ganar la carrera Por favor Franklin Esto es decisivo La carrera del siglo ¿Dónde está? Ahí viene ¿No? Ahí venía Estoy a punto de ganar la carrera Estoy súper cerca Estoy a metros Oh, 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 oh Ahí está Ganamos Impresionante Estuvo bastante cardíaco eso Y vean su motocicleta Les decía ¿Qué onda? Me tiró Me tiró Eh Default Default Ahora marchémonos de aquí La carrera Finalizado Vean en el vecindario Que estoy Me he comprado Una nueva casa Eso es impresionante Recuerden dónde comenzamos Y ahora Dónde estamos La vida nos cambió ¿No? La vida nos cambió Gracias al trading No, la verdad no Nos cambió Gracias a ser piloto Y ese es Franklin No, que de hecho Ya le faltó un trajecito Algo acá Que se vea bastante cool Buenas tardes señorita ¿Se le perdió algo? No, es de pocas palabras ¿No? Se ve bastante Bastante villana Esta señora Como que en cualquier momento Puede golpearme ¿No? Vean Bastante extraño Esa señora ¿No? ¿Qué está haciendo? La verdad que no entiendo ¿Qué hace? Pero bueno Vamos a entrar A mi casa ¿Qué? ¿Trevor? ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Trevor? ¿Qué haces? ¿Trevor? ¿Mi moto? ¡Ey! 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 Cuidado, cuidado, cuidado ¿Qué está pasando? Voy a saltar justamente por aquí Ahora mismo Trevor se acaba de venir a mi casa Y robar mi motocicleta ¿Pero qué rayos le está sucediendo? No me lo puedo creer Por aquí, por aquí lo agarro ¡No! ¡No! Se ha escapado Trevor ¡Vamos taxistas! ¡Siga la motocicleta! Esto es impresionante Trevor se acaba de robar mi moto ¿Pero qué rayos está pasando? Ok No sé qué está tramando Trevor Acabo de conseguir nuevamente mi motocicleta Me está disparando ¿Pero qué es esto? Es bastante Es un amigo Bastante malo, ¿no? Diría yo Bastante malo Trevor He tenido que venir a modificar la motocicleta Pintarla un poco Porque Trevor la dejó completamente dañada O sea, no sé qué pasó ahí No entiendo por qué Trevor se enojó Probablemente no quiere que sea piloto, ¿no? O probablemente la moto es de alguno de sus amigos Pero bueno Han venido otros compatriotas, ¿no? Otros amigos por aquí Y vean esto Estas motocicletas ya están a otro nivel Estamos hablando de motocicletas deportivas Y en efecto Vean nada más estas locuras Una Ducati, chicos Una Ducati Y es que ellos me han invitado a otra carrera Solamente que mi motocicleta pues no es tan apta aún Pero bueno, así se comienza, ¿no? ¡Francler, van! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Hola? No No, en serio ¡Oh! ¡Me van a regalar una moto! Chicos, no era necesario Esto es impresionante Todo el mundo suscríbase Para agradecer a los calvos, ¿no? Al club de calvos Calvos, gracias 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 a todos ustedes No puede ser ¡Una Ducati! Es rapidísimo esta moto Una Ducati gratis para mí ¡Oh! Pedro, 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 Pedro Lo siento ¡Tres, dos, uno! ¡Vámonos! Ahora mismo comienza la carrera más impresionante de la historia Y vaya que tienen motos rápidas Pero también me siento bastante feliz, ¿no? Me siento bastante contento Porque estamos cumpliendo nuestro sueño, ¿no? A pesar de que vamos en último Pero ahora vamos en primero Bueno, voy en segundo Voy en segundo Y ahora sí ¡En primero! Bueno, lo siento, amigos Lo siento Son los que me regalaron la moto, ¿no? Eso es impresionante Mi carrera como el mejor piloto de motos deportivas Ahora mismo se está llevando a cabo Y obviamente obtendremos la victoria Y es que vamos bastante rápidos, ¿eh? Con esta Ducati Nada mal, nada mal Ahora, un truquito para todos ustedes Esto es bastante peligroso Porque es una motocicleta bastante rápida Pero todo sea para ustedes, ¿no? Y esto es fabuloso, ¿no? Los trucos que se avienta Franklin Vean nada más esa locura Esto le llamo el patitas locas Y ahora sí Vamos a ganar esta carrera ¡Me alcanza Willy! ¡Willy, Willy! ¡Willy va a la delantera! Vamos en posición 2 de... 5, creo 2 de 5, ¿verdad? No, impresionante Willy le vale la vida, ¿eh? A mí también, a mí también, a mí también ¡Oh, casi! Iba a ser un zig-zag, ¿eh? ¿Quién más viene? ¡Ahí vienen todos! No puede ser Esto es loquísimo, ¿eh? Y ahora voy en posición 2 No puede ser Debemos de pelear la posición número 1 Vamos para allá, Franklin ¿Podemos obtener la victoria? ¡Claro que sí! ¡Y ganamos! Y así es como Franklin Se convirtió en el mejor piloto De motociclistas de la historia Si el video te gustó Recuerda dejar tu me gusta Ver este video O si no te quieres ver ese video Te dejo este otro video Que también está genial E incluso Te recomiendo que te suscribas al canal ¡Gracias! ¡Gracias!